Una canción para mi hermano Te he cantado y te has dormido, date fuerte mi corazón Me reflejo en tus ojos, agua de mar, viento al alrededor Sé que los hombres lloran porque te vi nacer Fue en primavera, uno de abril Hemos jugado a policías y ladrones en el barrio que te vio Madre y su sonrisa, te quiero de paz, de luz y fe Me voy a cazar de mazo siempre y me entra el miedo Y vagando en las esquinas Abre tu fuerte duro contra mi pecho Y lo recuerdo a él Si me ves caer hermano, recuérdame Que la vida es alegría Que la vida es alegría Que la vida es alegría, recuérdame Me lancé sobre la nada y me dio por escribir He coloreado un papel Que habla de ti y de mí Tres besos niñas siempre se marchita en el jardín Mañanas pierdo colegio y autobuses Recuerdos de ayer Si me ves caer hermano, recuérdame Que la vida es alegría Que la vida es alegría, que la vida es alegría Que la vida es alegría, recuérdame 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 Recuérdame